Música Mi nombre es Isaac Pelatowski Figueroa y nací en la Ciudad de México. De hace muchos años estamos dedicados a utilizar la energía solar para aplicaciones, digamos, para beneficiar a las zonas rurales. Como es la conservación de alimentos, tanto por deshidratación como por refrigeración, así como la potabilización de agua de mar y el diseño de instalaciones térmicas solares para diferentes aplicaciones. Mi familia era generalmente, todos han sido humanistas. Entonces nunca tuve una influencia importante sobre la ciencia o la ingeniería hasta que participé en un concurso nacional en la secundaria sobre un proyecto de recuperación de nitrógeno ambiental a partir de electrificación. Y eso nos ganamos un premio y una misión honorífica. Entonces en ese momento me interesó mucho, me interesé mucho por la química. Y entonces pues decidí ser ingeniero químico porque la carrera es un poco mucho más amplia que la de químico y preferí mejor dedicarme a la ingeniería. Yo creo que ha sido el gran premio de lo que hemos realizado de poder utilizar todo el conocimiento y la tecnología para apoyar a sociedades que carecen de energía, que carecen de medios para poder sustentarse. Y pensamos que la energía solar por su tecnología y por sus condiciones podría coadyuvar, o sea, no va a ser la solución, pero sí podría apoyar el desarrollo rural. Tanto para creación de invernaderos, potencia de agua, conservación de productos, comercialización de cosechas, darles un valor agregado a sus productos porque precisamente el país es exportador de materia prima y no se entiende por qué no procesamos nuestros propios alimentos y darles un valor agregado y así evitaremos la migración. En esa forma la gente se quedaría en su lugar de origen cultivando, produciendo y al mismo tiempo transformando. Lo que hemos estado desarrollando son unidades de enfriamiento que tienen diferentes aplicaciones. Una de ellas es la producción de frío para conservación de alimentos, la propia congelación de los alimentos, así como el aire acondicionado y la producción de hielo. Por otro lado también estamos trabajando en la deshidratación de los alimentos de manera específica en donde consideramos también un potencial de desarrollo en nuestro país debido a la gran diversidad de productos que hay en la forma y en el producto de los mexicanos y que tienen un gran potencial de exportación. Somos ricos en frutas, en verduras, en plantas medicinales, en aromáticos. Hemos desarrollado túneles de secado para protegerlos de la radiación. Hemos utilizado secadores solares tipo invernadero. Estamos utilizando secadores solares directos y tenemos diferentes tecnologías. Sin embargo, no podemos desarrollar todo. Hemos tenido mucha demanda del sector productivo en el sentido de poder secar los alimentos. Y finalmente estamos trabajando también, muy interesados de hace muchos años, en la congelación del agua de mar como un medio para potabilizarla. Hemos tenido ya experiencias anteriores en las cuales hemos visto que si permitimos la difusión salina durante la congelación, podemos de alguna manera controlarla y entonces poder ubicarla en un cierto punto y separarla como una solución concentrada. O sea, imagínense que al más allá que se va congelando se va purificando el agua y se va entonces desplazando la sal de tal suerte que cada vez se hace más y más concentrada esa solución. Y entonces quizás no alcancemos el 100% de la purificación del agua y entonces podemos separar, en lugar de tradicionalmente separar la sal cristalizada sobre el hielo, lo que hacemos es sacar y extraer esta solución salina concentrada. Sí, nosotros estamos muy interesados en el desarrollo de las zonas rurales del país. Sentimos que hay una deficiencia en muchos sentidos. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de darle valor agregado a los productos, por un lado, y esto fortalecer la infraestructura, digamos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico de zonas rurales, tratando de brindar una tecnología sencilla, relativamente económica, que pudiera satisfacer ciertas necesidades del sector, tanto agrícola, pecuario, como pesquero. Todas estas tecnologías que estamos desarrollando, la deshidratación, la parte de refrigeración, así como la congelación del agua de mar, están todos con la visión de apoyar el desarrollo rural. Yo creo que los investigadores no nacen. Yo creo que los investigadores se van formando a través de un proceso que es constante. Quiere decir que nosotros tenemos que tener un proceso de actualización bastante consciente y hasta aceptarlo. O sea, nosotros no podemos rezagarnos en ningún momento porque nuestras propuestas tienen que ir en ese sentido. Es decir, nosotros contribuimos al conocimiento, contribuimos a la tecnología y tenemos que estar al pendiente de cualquier avance tecnológico y científico para poder saber si nosotros vamos por el buen camino. Cualquiera que quiera ingresar en esto debe estar consciente de esa permanente formación que debe ser hasta el final y por otro lado ser conscientes de que tenemos un compromiso social. Gracias.